Saludo especial para quienes nos siguen a través de www.lenteregional.com Pues la alcaldía ha emitido ya el decreto 0092 por medio del cual pretende realizar la organización de la movilidad en la zona centro de la ciudad El secretario de Transporte y Movilidad, Javier Llanguas, nos explicará a través del ente regional cuáles son las medidas que se aplican en este decreto Un saludo muy especial ante todo para todos los seguidores del ente regional Bueno, el decreto 0092 del 7 de abril del presente año nos brinda unas herramientas que nos favorecen el control y el mejoramiento de la movilidad Especialmente en el centro de la ciudad con relación a temas de carga y descarga y la circulación de vehículos de transporte de carga Para ello nosotros hemos catalogado o hemos definido o delimitado el centro de la ciudad Pero entonces lo hemos delimitado de la siguiente manera Entre la carrera sexta hasta la carrera 16, que la carrera sexta es la del barrio El Raicero Hasta la carrera 16 que es la entrada principal a la decimasegunda brigada Y entre la calle 21 y la calle novena La calle 21 es la vía principal, la calle principal del barrio La Consolata Y la calle novena es la primera entrada al barrio Juan 23 Una vez tenemos clara esta delimitación de centro de la ciudad Podemos decirle a todos los comerciantes, a los transportadores y personas en general Que debemos de tener en cuenta tres elementos que son fundamentales para poner en práctica este acto administrativo Primero, la circulación, la restricción de la circulación de vehículos de transporte de carga Segundo, los horarios, tanto pico, valle y horario nocturno Y tercero, lo relacionado con los temas de estacionamiento o prohibición de estacionamiento Entonces decimos que la restricción de circulación es para todos aquellos vehículos de transporte de carga En la hora pico y la hora pico está comprendida entre las 7 de la mañana a las 9 de la mañana Desde las 2 y 30, perdón, desde las 11 de la mañana hasta las 2 y 30 de la tarde Y desde las 5 y 30 hasta las 7 y 30 de la noche ¿Cómo se va a manejar la carga de los vehículos que son de dos ejes, tres ejes? Explíquenos eso Sí, a diferencia del otro decreto, de acuerdo a los compromisos que se hicieron con los comerciantes Con el gremio de los transportadores, se sugirió que no se tuviera en cuenta la capacidad de carga sino el número de ejes Para ello entonces nosotros definimos que la restricción va a ser para los vehículos hasta de dos O sea, la restricción va a ser para los vehículos que superen los dos ejes ¿Qué significa esto? Que en Horas Valle podrán circular los vehículos y realizar las actividades de carga y descarga Pero la Secretaría de Transporte y Movilidad va a hacer un seguimiento y va a presentar un informe cada dos meses De tal forma que si estos vehículos, estos conductores no nos aportan el mejoramiento a la movilidad Entonces la restricción va a ser mucho más drástica ¿Qué significa esto? Que solamente podrían transitar, solamente podrían circular los vehículos hasta de dos ejes nomás Si las zonas de carga y descarga y las zonas centro están ocupadas por otros vehículos que no son para las actividades de carga y descarga ¿Qué se puede hacer? El dueño del establecimiento comercial nos podría llamar y nosotros inmediatamente le ponemos el control a dicha situación Aunque reitero, los controles, los operativos, el mejoramiento en la movilidad con relación al mal estacionamiento o bloqueos por parte de los vehículos Ha sido continuo, nosotros venimos realizando esa tarea, esa labor con la ayuda de la Policía Nacional precisamente Inmovilizando estos vehículos que siguen infringiendo las normas de tránsito Gracias al Secretario de Transporte y Movilidad de Florencia Y hay que decir que el decreto que arrancó el primero de mayo empieza con medidas pedagógicas Y a partir del primero de junio serán sancionatorias Esta es la información que tenemos con la cámara de John Freddy Hernández Wendy Barrios para la Interregional Noticias y Opinión